¡Aguanta, güey! ¡Guártalo! ¡Cuidado de madera, mi cabrón, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! A mí, a mí, a mí, a mí que me doy los alemán, en esta gran ciudad, mi hija de su proclamidad. A mí, a mí, a mí, a mí que me doy los alemán, en esta gran ciudad, mi hija de su proclamidad. ¡Suscríbete al canal!